Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a desbloquear este teléfono que es un Samsung J4, amigos. Este es un método súper fácil, definitivo y es muy fácil de hacer. Mira el video porque si tienes un teléfono de estos ya lo vamos a desbloquear. Bueno, este método necesita una PC, tienes que tener una PC, amigos, y desactivar el antivirus. Haz lo que yo estoy haciendo en Windows Defender, desactivar el antivirus, amigos. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a descargar unos archivos. Bueno, uno es el controlador de los teléfonos Samsung y otro es un súper programa que te voy a presentar. Ahí está en la descripción que es el que te va a quitar esta cuenta Google en menos de un minuto. Entonces, descarga estos dos programas, tienes que instalar los controladores. Son muy importantes que estén instalados, entonces después vamos al programa. Lo podemos descomprimir o simplemente entrar a ir en el archivo zip y ejecutar este programa que está ahí dentro, amigos. Entonces, aquí lo ejecuto y este es el programa que yo te hablo, que es muy, pero muy, pero muy bueno para saltar esta cuenta Google. Listo, entonces ahora vamos aquí a nuestro teléfono. Tocamos en llamadas de emergencia y vamos a marcar asterisco numeral, cero asterisco numeral. Se me abre esta pantalla. Este es un modo test muy importante que tenga esta pantalla. Y ahora sí vamos a conectar nuestro teléfono a la PC y aquí en el programa, amigos, hay que seleccionar el puerto que va a decir Samsung. Por eso es que es muy importante los controladores. Lo seleccionamos y vamos a tocar ahí en Room. Vamos a tocar en Room. Ponemos en Aceptar. Listo. Aquí ponemos de nuevo en Aceptar. Y aquí va a ser un proceso, va a ser la magia, va a ser, va a ser por lo que fue creado este programa, va a ser esta cuenta FRP, esta cuenta Google. Vamos a quitarla. Vamos a, aquí tenemos que permitir aquí esta depuración USB. Ponemos permitir. Y aquí va a ser el proceso, amigos. Solamente tú observa y cobra si te dedicas a esto. O si se te olvidó tu cuenta Google, aquí está la forma más rápida de obtener acceso a tu teléfono. Listo. Se reinició el teléfono. Eso cree ser una buena señal porque te felicito, amigos. No tiene cuenta Google. Tu Samsung J4 ya no tiene cuenta Google. Y ya puedes disfrutar de esto. Ahora puedes desbloquearlo. Vamos a desbloquearlo. Y ya listo, amigos. Ya tienes tu teléfono listo. Entonces, eres un crack. Te felicito por este nuevo logro. Y nos vemos en el próximo video. Hablamos. Chau, chau.